¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos hermanos sneakers y bienvenidos a una mini review Los tenis de Kobe son muy queridos por todo mundo Pero tenemos que saber que no solamente existe la línea principal Sino que también hay líneas secundarias Como por ejemplo la de el Kobe Mamba Instinct Y veremos que este par cuenta con un patrón de atracción que combina la espiga por la parte interna Y que continúa con un patrón de líneas horizontales en el resto de la suela Y veremos que estas líneas horizontales no tienen tanta profundidad, grosor o rigidez Como si lo tiene el patrón interno de espiga Por lo cual no creo que sea una gran opción para exteriores La base del par tiene una buena anchura principalmente por la punta Pero tiene un talón de anchura promedio Subiendo un poquito más veremos que la media suela es muy delgada y rígida Ya que la tecnología del par está a cargo de esta drop in midsole Hecha completamente por Lunarlon Una tecnología ya conocida dentro de la línea de Kobe Y notaremos que tiene una serie de líneas horizontales Que nos ayudarán a tener un mejor ajuste al pie Y evitar que se nos resbale al momento de jugar El lóper del par es uno de los más sencillos que he visto Ya que está hecho enteramente por un material textil Que mantiene muy bien su forma y se siente de muy buena calidad Y el corte del par resulta ser uno muy bajo Pero tiene un muy buen acolchonamiento Tanto por los laterales como también por la parte trasera del collar Estéticamente el Kobe Mamba Instinct me parece un par bastante bonito Que de hecho me recuerda bastante a el Kobe 11 Elite que tenemos por acá atrás Y también no solamente se aparecen en la estética Sino que en otros puntos que vamos a tocar más adelante en el video Pero como les digo la estética está muy chida Y estoy seguro que ustedes se estarán preguntando Iván ¿Y qué tal agarra la línea barata de Kobe? Pues la verdad es que lo hace de una muy buena manera Ya que el par cuenta con una excelente tracción Que nos brinda muy buenos parones No completamente en seco Pero si funcionan bastante bien en prácticamente cualquier entorno Ya sea que se utilice en exterior o en interior El único detalle importante mencionar aquí Es que el par recoge mucho pero que mucho polvo Por lo cual al momento de estar jugando tienes que estar limpiando constantemente Para que no te estés resbalando Y que puedas tener una muy buena tracción La primera vez que me puse el par estaba aquí en mi casa Y pues dije a ver qué tal está la tracción Normalmente hago eso con los pares que me llegan Y empecé a hacer esto Y el par se resbalaba por completo Entonces yo decía no manches va a tener muy mala tracción No va a agarrar para nada Pero una vez que me lo llevé a la cancha La tracción fue mejorando gradualmente Hasta tener una bastante buena Como les digo no muy consistente en situaciones de polvo Pero cuando la cancha estaba limpia El par agarraba súper bien Ahora pasando a la durabilidad Aquí como les mencioné hace ratito Dudo que este sea una de las mejores opciones Para utilizarlos en exterior A pesar de que estas líneas baratas Iban más dirigidos a esos entornos A utilizarse en exterior Pero como podemos ver aquí Pues este ya es un par usado Ya me lo mandaron usado Pero aún así tiene una suela prácticamente entera No tiene mucho desgaste Solamente se nota un poco por esta área de aquí Y también un tanto por el talón Y yo le agregué unas 5 o 6 horitas más Aproximadamente Y a pesar de que no tenga el mayor desgaste Que he visto en esas horas de juego Definitivamente no creo que este par Pueda cumplir como tu par principal Para exteriores Sino que necesita tener una buena rotación Para que su vida útil sea mucho mayor La parte que estoy seguro Que más va a durar del par Es esta parte interna Porque chequen Las líneas están bastante gruesas Pero estas líneas de acá Uy no sé No le doy tanta fe Pero dejando de la hora de atracción Y también su durabilidad Tenemos que empezar a hablar De la amortiguación del par Y chequen nomás Esta es la plantilla del lunar long Que tenemos Y tengo que decir Que cumple de una manera decente Pero tampoco es la mejor amortiguación Que hemos tenido Incluso para líneas baratas Ya sabemos que la línea de Kobe Anteriormente utilizaba Como tecnología principal El lunar long Que de hecho se puede ver En el par que tenemos por acá atrás Y también en este Kobe 10 Elite Pues este par Retoma ese mismo concepto De la drop in midsole Y lo hace con esta única plantilla De lunar long No agrega zoom No agrega aire No agrega nada Y eso hace que tengamos Un excelente cord field Literalmente cuando te pones el par Te sientes al ras del piso Lo cual nos ayuda a tener Una mucho mayor explosividad Y también reactividad Y que el par reaccione A primera instancia Cuando queramos hacer algún movimiento Pero Lo que ocasiona esto Es que no tengamos Tan buena protección al impacto Tal vez por la parte del talón Tengamos una protección decente Pero por la parte de la punta Notaremos que Esta protección Va disminuyendo Y con el paso de las horas Pues va haciendo Cada vez menos En mi caso Yo soy una persona pesada Y si llega a sentir molestia Después de estar jugando Unas horitas con este par También se los preste A un amigo El es mucho más bueno que yo Ya estuvo jugando En semi profesional y profesional Y al wey le pareció Que estaba bien Pero no sabía Que tal iba a venir Para su estilo de juego Que es muy explosivo Brincar Clavarle y todo eso Y consideremos que mi amigo Pesa alrededor de 85 a 83 kilos Entonces este sistema De amortiguación Definitivamente va dirigido Para personas ligeras Que no requieran De tanta protección En el impacto Pero si una gran Explosividad y core fuel Así que no es para nada Recomendado para las personas Pesadas que quieran Estarlo utilizando Para jornadas largas de juego En cuanto a la seguridad Aquí no creo que haya Tanto problema con el par Ya que como les dije Hace ratito Tenemos una base Bastante amplia Y un muy buen estabilizador O sea chequen Esta madrezota de acá Lo cual nos ayuda A mantenernos muy estables Y además de eso El material que tenemos En el upper Se siente muy resistente Al tacto Te abraza de una muy buena Manera nuestro pie Lo cual nos ayuda A no movernos en absoluto Y eso también se debe A estas pequeñas linecitas Que tenemos aquí En la plantilla Ayudan bastante A que nuestro pie No se mueva Cuando estemos jugando Y agarra Y agarra el calcetín De buena manera Y lo que probablemente Le preocupa a muchas personas Es la altura del par Porque la verdad Este es uno de los pares Más low Que he probado Porque chequenlo más Si está súper bajo Y a pesar de que el par Tenga un excelente Acuchonamiento Y te abrace De buena manera Pues tienes Una mayor sensación De libertad Cosa que a muchas personas No les gusta tanto A mi por ejemplo Yo me sentí a gusto No tuve ningún problema Pero para algunas Otras personas Este par Ni siquiera lo pueden ver De cerca Porque ya se lesionaron Los tobillos En cuanto al tallaje Yo te recomendaría Que te vayas Directamente a tu talla Si eres una persona De pie delgado Y te vayas Media talla arriba En caso de que seas Una persona de pie ancho Este par que tengo aquí Es un 8 mexicano Un 10 US Y me queda Súper súper bien En cuanto a lo ancho En cuanto a lo largo Obviamente me sobra Un poco de espacio Porque es una talla Más grande De la que yo utilizo Pero de todos modos Tampoco lo siento Súper súper largo No me molesta Jugar en él En absoluto No siento ninguna presión Por esta área Que es lo que más me gusta Entonces ya sabes Vete directamente a tu talla Si eres una persona De pie delgado O vete media talla arriba En caso de que tengas Un pie ancho En cuanto al precio El Kobe Mamba Instinct Me parece que en su tiempo Salió alrededor de los 100 dólares Actualmente no estoy seguro Cuánto cuesta Pero si quieres agarrar Un par de estos de acá Te recomiendo que vayas Con la gente de Bull Bull Sneakers De hecho ellos me mandaron Este parecito de acá Y también estos Kobe 10 de atrás Y tienen un excelente servicio De pares nuevos Y seminuevos Como les dije Este es un par seminuevo Y prácticamente no se nota Pasa como si fuera Un par nuevo Ya que ellos les dan Un tratamiento profesional Para que así lo parezcan Además de eso En caso de que el par Este dañado No te quede O tengas algún problema con él Tienen un sistema De devoluciones En donde ellos te pueden Reembolsar tu dinero O hacerte el cambio Por otro par Ellos se especializan Principalmente en tenis de Kyrie Y también en tenis de Kobe Entonces si andas buscando Un Kobecito o un Kyrie Ya sabes con quien ir Además tenemos un código De descuento Para tu primer compra De 200 pesos Así que te voy a dejar Acá abajo en la descripción Y también aquí en la pantalla El código Para que vayas A su página web Metas el código Y te ahorras 200 pesitos En tu primer compra De unos Kobe Y ya que nos llegamos Al final de la review De este Kobe Mamba Instinct Un par que nunca pensé Que le iba a hacer review Ya lo había visto Pero tampoco pensé Que iba a llegar a conseguirlo Afortunadamente La raza de Bull Me lo mandó Y estoy muy agradecido Con ellos Ya que es un excelente Par de tenis Que como les dije Hace ratito Me recuerda A ver esperenme Me recuerda muchísimo A el Kobe 11 Elite Que tenemos por acá Es un par Bastante similar En prácticamente Todas sus características O sea Hasta el patrón de atracción Se parece A pesar de que este ya Está todo gastado Pues si se parece El patrón de atracción También la amortiguación Es un tanto similar Y estéticamente Pues también se parecen Demasiado Entonces como les digo Me recordó muchísimo A este Kobe 11 Elite Me recordó muchísimo A este Kobe 11 Elite Y definitivamente Es un gran par de tenis Pero dirigido Para personas ligeras Y explosivas Si eres alguien pesado Como yo Piénsatelo dos veces Antes de ir por este par Aún así Considero que esta gama baja De Kobe Vale la pena Y pues bueno Cuando ya estamos terminando Con el video Ya sabes que si te gustó Puedes dejar tu like Suscríbete Para hacer más en el canal Activa la campanita Para que no te pierdas Nada del contenido Que voy a estar trayendo Entonces nos vemos En el próximo video Que calorón traigo Y me puse suéter Porque dije No está fresquito Que tonto estoy Eso me pasa por vivir En Sinaloa Y siempre andar con suéter Pues su madre Que no te pierdas